Hola que tal gracias si tu me lo permites este video está dedicado a todos nuestros seguidores y suscriptores el día de hoy especialmente para mi amigo de Egipto Heshad Hamet This video is dedicated to my friend Heshad Hamet from Egypt Thank you, gracias y comenzamos con el video de hoy Hola que tal bienvenido a este espacio donde Efecto 7 y Jairo Rivas te comparten los sistemas de juego de la carambola a 3 bandas utilizados por los jugadores de renombre y talla internacional pero antes de comenzar con la lección de hoy debes de conocer como formar parte de nuestro equipo y seguidores de nueva cuenta bienvenido y comencemos únete al equipo no olvides entrar a nuestra página de facebook y darle click en me gusta o si lo prefieres síguenos en twitter y recuerda si ya estás suscrito a nuestro canal en tu página de inicio de youtube vas a poder encontrar la opción que dice gestionar suscripciones una vez ahí identifica nuestro canal y marca la casilla correspondiente a enviar un correo cuando suba videos esto te permitirá no perderte ninguno de los videos de nuestra serie y no olvides visitar nuestro blog donde también encontrarás más información de tu interés tampoco olvides visitar nuestra tienda online recuerda todos los links están en la descripción de este video hola que tal bienvenido una vez más a esta serie de videos donde recuerda estamos aprendiendo a ocupar los diamantes que se encuentran en la mesa para así poder jugar de manera sistemática y bueno como ustedes ya saben ya tenemos un video acerca de lo que es el renverse en este caso vamos a ejecutarlo de manera larga ok sobre la mesa de billar obviamente y bueno en ese video nosotros habíamos contemplado una numeración y una fórmula en esta ocasión vamos a aprender a cómo ejecutarlo de una manera mediante una proyección esto es muchísimo muy muy fácil y bueno esto lo hago yo porque por si tú prefieres ocupar un sistema u otro o ambos yo ocupo ambos para ciertas posiciones ya que desafortunadamente a veces nuestra jugada no nos queda como nosotros quisiéramos eso es evidente y también porque el sistema anterior funciona muy bien de hecho pero a veces no va sabemos que va a salir la carambola en este caso de renverse pero no coincide la numeración entonces no por eso quiere decir que no salga el sistema entonces este te lo te muestro este sistema te lo comparto de todo corazón para que tú lo puedas ocupar en una posición u otra y bueno vamos a comenzar primeramente identificando los valores de salida y de llegada recuerda va a ser una jugada a lo largo de la mesa ahorita vamos a la parte práctica por llamarlo así antes de ello me gustaría que identificaras que aquí te he puesto yo unos como circulitos de color rojo porque esos van a ser las salidas y las llegadas y corresponden al efecto 1 al efecto 2 y al efecto 3 o bien a los valores 1, 2 y 3 y también nótese que el valor 1 está despegado solamente 3 cuartas partes en proporción de la esquina al diamante número 1 o 7.5 unidades como tú lo quieras nombrar obviamente de aquí va a estar separado otras 3 cuartas partes de diamante y después de igual forma otras 3 cuartas partes de diamante o bien 7.5 unidades y así sucesivamente aquí me faltó el valor 4 ahorita lo vamos a poner rápidamente bueno así yo te lo muestro como es el sistema más no obstante sabemos que el diamante 3 es el valor 4 y bueno me permito ponerlo de una vez ya que esto ya va a ser una herramienta más bien los valores de ataque están aquí en color de igual forma rojo es la unidad 9 la unidad 5 y la unidad 3 ok y bueno vamos a la parte donde vamos a aprenderlo a utilizar recuerda nosotros por lo regular siempre tiramos con la bola blanca la bola tiradora la bola 1 para nosotros siempre es la blanca y bueno vamos a ponerlo así ok bueno que es lo que vamos a hacer para empezar vamos a sacar una línea imaginaria o bien una proyección de nuestra bola tiradora hacia la esquina recuerda esto es en calidad de remerser a lo largo es por eso que vamos a sacar la proyección sobre la banda larga o bien la banda larga contraria dependiendo como nos quede nuestra jugada y para eso recuerda es muy fácil y sacamos la proyección en este caso no exactamente a la esquina de la mesa ¿por qué? porque esto es un sistema de diamantes y por lo tanto tenemos que sacarlo en proyección en proyección y proporción al diamante que se encuentra en la esquina sobre la banda larga que bien yo no lo yo no lo pongo aquí porque recuerda que la mesa tiene 20 diamantes y bueno estas incrustaciones extras que tienen ya la gran mayoría de las mesas en las meras esquinas es para que precisamente contemplemos esa proyección ok y los ataques y bueno ya sacamos nuestra línea imaginaria y bueno podemos observar que esta precisamente esta proyección hacia la banda corta que es donde están nuestros nuestros valores nos da al diamante 1 pero sería más o menos al valor 1 y 1 tercio si te das cuenta ok porque aquí aunque esos sean los diamantes bueno ese sistema se utiliza como ya te expliqué partiendo los diamantes en 7.5 unidades ok ahora vamos a sacar el otro valor que sería el de llegada esto también tú ya lo sabes vamos a sacar una proyección de igual forma la llegada de igual forma la esquina como tú ya lo sabes y bien nos encontramos con dos valores en esta situación que uno es el de salida y obviamente el otro es el de llegada ok y bueno voy a sumar precisamente estos estos dos valores en este caso aquí mi recuerda esto en referencia a los puntos de salida ok voy a sumar el 1 punto y un tercio ok recuerda del rojo 1 al rojo 2 también hay 10 unidades ok aunque representativamente sobre los diamantes originales sea de cada 7.5 pero entre ellos también hay debería de haber 10 unidades ok por eso es que saco la conclusión de que estoy mi bola tiradora en 1.33 por llamarlo así más 33 o más bien aquí sería medio medio valor del rojito a la esquina medio me encuentro que estoy con el valor 1.83 o bien casi dos valores lo vamos a redondear a dos valores esto siempre es bien importante y bueno los efectos también ya te lo sabes ok en el centro es el 0 y al máximo obviamente es el 4 por lógica entre el 0 y el 4 nos encontramos con el efecto número 2 que en este caso viene siendo este ok yo lo ocupo así con los efectos en el ecuador bien también lo podrías ocupar aquí igual es el efecto 2 arriba pero de hecho este sistema si no lo enseñan aunque hoy día por la calidad de las mesas y demás esto tiende a aperturar un poco más aparte de que aquí tú vas a tener un poquito más de control ok puedes aplicarlo en cualquiera de las dos zonas la que te sea funcional es muy válida y muy respetable yo te comento yo lo ocupo personalmente aquí ok y bueno espero que esta parte de aquí de cómo sacar la salida no se te dificulte más ahorita vamos a poner otro ejemplo ya sabes y esto para reforzar precisamente esta situación ok y bueno los valores de ataque se miden de la siguiente forma vamos acá una línea de diamante a diamante que en este caso es el diamante 1 sobre la corta ok obviamente también voy a sacar otro del central al central y por último el de esta zona si te estás dando cuenta estamos dividiendo la mesa en cuatro zonas ok creo que eso es bastante importante señalarlo bien fíjate fíjese muy bien mi bola tiradora se encuentra en el área 1 por llamarlo así por lo tanto voy a atacar al valor 9 si mi bola tiradora estuviera aquí obviamente el efecto ya no sería el 2 ya sería otro porque ya mi bola ya se estaría proyectando en otro valor y mi ataque sería al 5 o bien medio diamante que es lo mismo por último si mi bola estuviera aquí yo voy a atacar al 3 esto es creo que bastante lógico porque mientras más abierto estoy obviamente más a la esquina tengo que tirar para que el efecto que en este caso es el efecto contrario pues tienda a regresar creo que esto es bastante lógico más no obstante todo tiene una explicación ok pero bueno voy a regresar al área donde originalmente estaba por lo tanto tendría yo que atacar al 9 con efecto 2 y la carambola quedaría de la siguiente manera bueno primeramente nótese que yo estoy atacando al 9 en proyección al 9 pero ve en realidad donde vengo golpeando yo voy a golpear al objetivo 9 no me importa si se atraviesa una banda no me interesa yo voy a golpear al 9 ok una banda sobre la larga dos bandas sobre la banda corta ok es reenversé tendemos a regresar obviamente sobre la misma banda de ataque y bueno aquí te estoy manejando yo una línea color naranja precisamente para que no se confunda la trayectoria y la carambola este sistema yo lo hago porque en el anterior en el que era por valores mucha gente me dice es que hay que medir las aperturas cuánto abre cada jugador y demás bueno es correcto pero para este tipo de jugadas precisamente para este sistema es como nosotros tenemos que medir nuestro efecto al final de este video bueno de estos ejemplos te voy a mostrar cómo debemos de medir nuestro efecto ok es algo que yo no mencioné en sistemas y en videos pasados porque bien es importante pero no era exactamente fundamental para los sistemas anteriores porque recuerde y recuerda que que este este tipo de espacios no es para personas que hoy empezaron a jugar carambola me gustaría tener un espacio así más no obstante estos son sistemas hay quienes me dicen también les agradezco sugerencias que grabe en vivo los sistemas y bueno algo muy personal muy particular punto de vista sin ofender a nadie pero yo no me ganaría nada mostrándote un sistema en la mesa cuando quien verdaderamente tiene que ponerlo en la práctica eres tú y este espacio es teórico no es práctico ok bueno te voy a poner otro ejemplo rápidamente bien en esta otra posición tenemos nosotros que nuestra salida recuerda la medimos hacia la esquina correspondería a dos punto y cachito dos punto tres por llamarlo así ok y de igual forma nuestra llegada correspondería a uno punto y tres también vamos a a redondearlo bien entonces por lo tanto por lo tanto tengo dos punto tres más uno punto tres igual a tres punto seis es decir prácticamente tres punto seis lo redondeamos sería tres punto cinco y bueno ya sabes que de máximo efecto que bien podría ser aquí le vamos a quitar tantito que vendría siendo el medio efecto o sea tres punto cinco ok creo que aquí no debería de haber ya mayor problema bien como mi bola está en el área dos no voy a atacar al nueve voy a atacar a medio diamante y la carambola quedaría de la siguiente forma y bien así como tú ya lo sabes la primera línea de color verde simula tomar la primera banda la segunda y el regreso en color naranja para que no se confunda ok y bueno el efecto ya sabes tres punto cinco y si no hay problemas debería de venir a bajar a esta altura tomando ya las tres bandas y bueno esto necesita también práctica obviamente no de la noche a la mañana lo vamos a dominar porque se necesita mucha práctica y necesitamos saber una base de cuánto nosotros podemos aperturar dentro de la mesa de billar donde jugamos o independientemente sea una mesa de nivel mundial de hecho hay muchas marcas y unas muy buenas en prácticamente ya cualquier país en México en Colombia en España en Perú en Chile en Argentina en Venezuela y demás en Estados Unidos obviamente ya hay muy buenas mesas hay billares que tienen muy buenas mesas y las tienen muy muy bien cuidadas entonces pues digo vamos a aprovechar eso y vamos a aprender cómo sacar nuestros efectos saber si nosotros estamos aplicando bien los efectos y esto a nosotros nos va a ayudar como educación y bueno te lo muestro rápidamente si tú me lo permites claro bien a manera gráfica vamos nosotros a poner el efecto en cero ok y bueno si yo golpeo mi bola uno con el efecto cero saliendo yo del diamante uno de la corta hacia el diamante uno de la corta reitero sin variación de efecto ni izquierda o derecha mi bola va a tender a regresar al mismo punto eso es correcto bien si yo imprimo efecto uno más o menos aquí mi bola bueno en este caso para hacerlo más todavía mejor sería este efecto o sea igual el uno pero hacia la izquierda mi bola al golpear el mismo punto en línea recta tendería a bajar un diamante de separación correcto si golpeo el mismo punto y creo que ya se entendió la dinámica con efecto dos bajaría dos diamantes de separación y el mismo punto como lo puedes ver tú aquí en esta línea color verde con efecto tres vendría a bajar tres diamantes de separación bien con eso que quiero dar a entender que tenemos que checar nuestras aperturas con los efectos atacando en línea recta si nosotros no abrimos con efecto uno aquí vamos a entonces ocupar el efecto uno arriba a ver qué es lo que está pasando si seguimos sin abrir el diamante entonces quiere decir una serie de factores una no es que yo culpe siempre a las mesas pero vamos a ser bien honestos hay billares donde ni las cuidan ni las aspiran no les dan mantenimiento están todas llenas de hoyos pero orgullosamente vamos a jugar a ese tipo de billares ok y la diferencia la hace uno no no la mesa pero hay que ser honestos hay equipos que la verdad no nos ayudan es como si tú jugaras con un taco que puede ser el mejor taco del mundo y de los más caros inclusive pero le falta la botana o no sé cómo se diga en tu país a la suela a la que le echamos la tiza o el cosmético pues qué va a pasar que no le vamos a dar no le vamos a dar efectos no se puede sería imposible ves a lo que me refiero entonces el equipo tiene que estar lo mejor bien qué puede pasar que la banda o la baranda o la goma ay dios la goma está mal ok pudiese ser eso puede ser el paño pero también no vamos a echarle siempre la culpa al equipo podemos ser nosotros inclusive entonces hay que practicar para eso te recomiendo que veas el video si no estoy mal es el 017 y bueno también ve el 020 ok de nuestra serie de videos recuerda aquí donde dice todos los videos clic aquí le puedes dar clic en cualquier momento este video se va a pausar en este momento se va a pausar cuando tú le des clic te va a mandar a mi canal y obviamente ahí tú vas a poder encontrar el video 017 y 020 recuerda mi canal está todo bien ordenado por número y por título no te vas a perder va a ser muy fácil encontrarlo y ya estando en mi canal bueno donde dice Jairo Rivas al ladito dice un botón que dice suscríbete te invitamos a que lo hagas para que tú y yo estemos más al pendiente acá aquí abajito de este video si la interfaz de YouTube no ha cambiado debería de estar también donde dice Jairo Rivas al ladito el botón suscríbete y si no quieres dar tanta vuelta bueno pues le das clic aquí en este botón que precisamente dice suscríbete le das clic ahí y bueno pues te vas a suscribir a mi canal los que ya están suscritos muchas gracias los que ya compraron el libro muchas gracias saben que viene información muy buena y muy detallada ok si quieres el libro me puedes dejar un comentario aquí en el área de comentarios o si tienes dudas acerca de este sistema ok todos los comentarios hasta un hola lo contesto y la gente que me sigue lo sabe y no pasan muchas veces ni 4 o 5 horas ya les estoy contestando ok y bueno si no aperturas esto entonces vamos a practicar vamos a tratar de ejecutar porque finalmente tú puedes adaptarte a la mesa y a los efectos y tú sabes cuánto vas a aperturar y está bien pero tampoco hay que abusar de jugar de siempre jugar por una intuición y muchas veces si nos tenemos que adaptar nosotros a un nivel de juego me refiero que si yo te menciono que con efecto 3db se abrir aquí a la esquina pues evidentemente lo mejor sería que tú llegaras a esta esquina ok si no entonces estamos imprimiendo mal o estamos moviendo el taco o te estás moviendo tú si tú eres diestro entonces estás moviendo la mano izquierda que es el puente lo estás moviendo te estás levantando antes con levantarme me refiero a que te te retiras de la mesa antes inclusive de estarle pegando a la bola lo cual está mal y bueno vamos a tratar de practicar por favor como tú ya bien lo sabes te espero en el facebook dale click en nuestra página click en me gusta síguenos en twitter si tú prefieres una red social u otra te espero en el blog por favor todos estos links están en la descripción de este video recuerda por favor muy importante si quieres el libro ahorita tenemos un precio bien especial para la gente del extranjero y de méxico por favor tenemos algunas formas de pago déjanos tu comentario con muchísimo gusto debemos llegar la información al equipo de ventas que te va a atender y bueno se viene la tienda en línea algo que es muy importante vas a poder encontrar tacos de billar bueno hasta mesas vas a encontrar esto obviamente primeramente dios si tú me permites el comentario respetuosamente lo hago vamos vas a poder encontrar y bueno un sinfín de cosas que la verdad sabemos que la competencia no va a poder con nosotros porque tenemos nosotros ya convenios inclusive internacionales lo cual a nosotros pues nos se nos ajusta mucho el precio y obviamente estamos dando un precio bien especial para todos nuestros suscriptores y todos nuestros seguidores muchas gracias por la confianza los que ya compran el libro recuerden ya les llegó su libro este aquí no hubo de que pues deposita a mí no te doy nada y bueno gracias por la confianza ok los próximos temas que vamos a ver el video 034 35 van a ser a reforzar algunos temas que ya habíamos visto más no obstante te invito a que los veas por si hay dudas sobre todo con el sistema 003 el de proyección tiki largo vamos también a manejar otro tipo de sistema ya numérico ya no por proyección hacia afuera de la mesa sino numérico para ese tipo de jugadas y bueno otro tiki que es el corto y bueno se vienen muchas cosas ok pero vámonos paso a pasito no queremos sobresaturarlos de información ah les comento rápidamente ya para finalizar que estamos en el 2013 en el mes de abril y bueno este en este año nos va a visitar el frederickudron de bélgica y muy posiblemente muy posiblemente no les prometemos nada pero a lo mejor nosotros vamos a poder cubrir esa nota y bueno te estaremos trayendo los detalles más adelante ok eso ya sabes completamente gratuito para ti porque la información hay de dos clases hay gratuita y hay de paga pero nosotros como tú bien lo sabes el 90% de la información que damos es de calidad y gratuita el otro 10% también es de calidad y bueno ya vienen cosas más avanzadas y obviamente pues si ya tiene desafortunadamente un costo y lo hacemos como usted bien lo sabe sin fines de lucro simplemente para poder seguir manteniendo este espacio porque la vida hoy es bastante dura ok y bueno aprovecho de que el día de mañana 12 de abril del 2013 mi hija cumple su primer año y bueno gracias a todos ustedes por sus comentarios por sus bendiciones de efecto 7 soy Jair Riva chao y nos vemos en el próximo video en tu próximo sistema de diamantes y nos vemos